Atrévete a enseñarme que me quieres Que solo estar aquí no es suficiente No sé por qué me miras diferente No he hecho nada pero amarte como siempre Atrévete a enseñarme que me quieres Que solo estar aquí no es suficiente No sé por qué me miras diferente No he hecho nada pero amarte como siempre Es mejor olvidármela Con la flor y con el as voy a olvidármela Datos cortos con estrellas no me dan igual Esta cama sigue sola cuando tú no estás Es mejor olvidármela Con la flor y con el as voy a olvidármela Datos cortos con estrellas no me dan igual Esta cama sigue sola cuando tú no estás Por eso me la paso, siempre marihuana Nos vamos al estudio y empieza el relajo Que pasen las chicas, que pasen los tragos Aquí se te olvida todo del pasado Tocando canciones con la clase azul La treinta me sube y nos vamos al club De cincuenta y cinco pa' llegar en silo Las puertas se abren, ha llegado el niño Pero todo sin prisa Todavía despierta puesta mi camisa Todos mis labios todavía se acarician Solo quiero que me quieras otra vez Baby, déjate voler Atrévete a enseñarme que me quieres De solo estar aquí no es suficiente No sé por qué me miras diferente No he hecho nada pero amarte como siempre Atrévete a enseñarme que me quieres De solo estar aquí no es suficiente No sé por qué me miras diferente De solo estar aquí no es suficiente No he hecho nada pero amarte como siempre Es mejor olvidármela Con la flor y con el hacho y olvidármela Ratos cortos con extrañas no me dan igual Esta cama sigue sola cuando tú no estás Es mejor olvidármela Con la flor y con el hacho y olvidármela Ratos cortos con extrañas no me dan igual Esta cama sigue sola cuando tú no estás Gracias por ver el video.